Música Amigos, aquí está la fortaleza de los cítricos y cuanto más, si quieres darle madera a tu cuerpo, es decir fuerza, vigor, no hay mejor que los cítricos y para que no seas mandarín, porque dice, ay te manda la mujer, bueno disculpan las damas porque es la era de las damas, dicen los hombres, este hombre es mandarín porque lo manda la mujer, bueno la verdad es que ellas son las que mandan en esa época, porque estamos en el ciclo femenino, estamos en el ciclo de las madres y aquí estamos amigos hablando de eso, hablemos de las mandarinas, una fruta muy exquisita, aquí tenemos criollita, no es transgénica y sobre todo que es clave para los tiempos de tanta contaminación, de plomo que hay obviamente en el ocio de carbono, que hay aluminio, cadmio y demás, que era polución de las grandes ciudades, así que amigos recorramos la mandarina, una fruta altamente depurativa, ecológica, que nos va a ayudar a nosotros a depurar el cuerpo y sobre todo bronquios, pulmones y sangre. Adelante maestro. Maestro, hoy en día hay una importancia muy grande de esta fruta porque se ha encontrado que es la fruta ecológica, ecológica es porque mantiene nuestra ecología, nuestro cuerpo muy limpio, hoy en día hay un químico, su merced lo había dicho anteriormente, el plomo, el plomo se acumula en todo el cuerpo, lo inhalamos, ¿por qué? porque los carros emiten plomo por los exhaustos y de esta forma el combustible que ellos van quemando, se va al cuerpo y va a producir una pesadez, una pesadez espiritual en el ser humano, es lo que más está produciendo, que el ser humano no quiera buscar a Dios. Un embotellamiento mental. Exacto, se debe a esa sustancia química, el plomo, se produce esa inercia espiritual que vemos todos los días en el ser humano, que no se conmueve por nada, no se inmuta por nada. Es infípido eso, duro de corazón. La mandarina es la que más ayuda a limpiar el plomo que todos los días los seres humanos estamos acumulando por respirar o por vivir en las ciudades y esto hace que se presenten los niveles de cáncer, el plomo es altamente cancerígeno, ya hay algunas gasolinas que las venden sin plomo, pero el plomo actualmente sigue estando, es un ingrediente, está contenido dentro de la gasolina y de esta forma la mandarina es uno de los que más se recomienda, también para la migraña maestro, las cebas que sufren tanto de dolor de cabeza, las maestras, las profesoras, todos los que trabajan en empresa, los que tienen que ver con la computación, que tienen que ver con la tecnología, que todo el día tienen que estar al frente de una pantalla maestro. Que coman bastante, que no sea unita, sino que si coman bastante o sino que tomen un buen vaso grande de jugo. Les va a bajar la presión sanguínea y de inmediato la persona no va a sentir ese terrible dolor de cabeza, que no es sino una presión excesiva que la sangre está creando dentro del cuerpo. Así que es una fruta que sirve para la juventud, no dejen becer, está considerada como una de las frutas que más retiene la juventud, que va a servir para que la sangre esté limpia, no acumulemos metales pesados como el plomo y de esta forma no arriesgarnos, porque es que la gente le gusta arriesgarse maestro Machola a correr el riesgo de tener un cáncer, de que algún día lo llamen allá al oncólogo y le diga, mire, por no tomar buen jugo o comer la fruta naturalmente, mandarina rayana, hay muchas variedades de mandarina, pero aquí tenemos una que es la rayana, deliciosa. Así que lo importante, y también viene más cargada de flavonoides o vitamina P que la misma naranja, porque ella tiene una coloración mucho más fuerte, que es proteger todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Así que la mandarina tiene esta propiedad tan grande, tiene buen ácido ascórbico también y de esta forma también tiene carotenos que nos van a servir para nuestra salud. Lo más importante es que es una fruta supremamente depurativa. Y sobre todo que la corteza, usted no la bote, pues no la tire, séquela y sirve para incienso, es clave. En los diabéticos licúese la mandarina con corteza, semillas y todo. Y eso es clave porque usted lo va a licuar y al diabético le ayuda. Es un poquito amargosa cuando se licúa con la corteza, pero eso le va a ayudar para que la insulina esté en 100, en 96, en las damas. Y algo importante, maestro, es que nos recordaba el reino de Hamlaker, y es clave, que tiene una forma la mandarina cuando la pelamos en forma toroidal. El toroide es clave en esto, porque ustedes vean, es la forma toroidal de la mandarina, y vamos a apreciar la mandarina, esa forma toroidal que tiene, que es una de las claves que le encontramos en el universo, en el cosmos, en el infinito, y es el Big Bang que sigue prestando la vida. Así que es una planta, es un árbol que produce un fruto que tiene que estar relacionado con el universo, con el cosmos, porque somos microcosmos, y las frutas no son un capricho de la naturaleza, sino son inteligencias que están diseñadas para que nuestro cuerpo ayude a sintonizarse con el infinito, con la armonía, con el gran de la pineal, con los chakras y demás. Así que amigos, más allá de ser un componente nutricional, es un componente energético que nos va a ayudar a tener una conexión con el universo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.